VIENTE MANZANOVICO Bueno, un buen gran honor, Vicente Manzanovic, para la invitación, para la organización y a la espera del instrumento. Esperanto. Si, ahora mismo, me trabajo en la Universidad Pablo de la Vida. Y mi doctora de la investigación es el tema de las lenguas indígenas. Y me he hablado de las lenguas de tu lengua y Esperanto. Esperanto Universala Helplinko Ludovico Lázaro Zanehoff, quien vive con las calles en 1885 Vindeknau, en la Urbo Vialistoco, en la ex-Rusa Imperia y en Polonia. Lí observis la conflicto inter la malsamae culturoi, decía Urbo, cae pensis, que multae eltiui pobus esti evititai se la popoloi comprenus unu la liam. Dos líderes creí comunan límbo, límbo que permiso comprenum interculturo. La Límbo Internatia, postenomita Esperanto, nascidís en 1887. La Límbo Internatia Congreso de Esperanto, ocasi en 1920 en Francia. La Bolonia Declaración, basa, constitución, documento, esta es la fruta de tu Congreso. Límbo Internatia, acertada que Esperanto, nascidís en la lengua, pero prefere que estés presentada como punto por comprenus interculturoi. En 1969, la declaración de Tireso esti subscribita. Gi malacceptas lingván cae culturan discriminación en chivisiei formoy. Cae montras la próxima relato inter la Esperanto Movado cae lingvairaitoi. Poste, en 1996, la Manifesto de Trago fortigís la unuilla de Esperanto con chivisiei generales y lingvairaitoi específicas. Las principios en tiú manifesto estas democratíos, educados en limo, efica educado, plurlingvetsso, lingvairaitoi, lingva diversetso, cae mancitillo de la homo. Universal Esperanto Asocio, UEA, estas universala neregistara organizo que representas la Esperanto Movado. Gi estas fondita en 1908 de Héctor Holle, en Svijslanduk. Gi nun dembe hagas membroi el sendu de glandoi. Ancao existas la Esperanto Studies Foundation, cae la centro de esploro cae documentado pri mondai lingvai problemoi. En la mundo cae Esperanto, cae Esperanto, ec de la nascillo de Esperanto, la concepto de patso interestatoi, cae solidarietso interhomoi, estis identai signoi de lingvo. Signo de la lingvo. Universal Esperanto Asocio va talis por fari citiun lingvom la labor lingvo de unuiginta nazioi. Gine successi sed gi successi satenghi du resoluzion favore all'esperanto. Universal Esperanto Asocio subtenas oficialem rilatoim con unuiginta nazioi, UNESCO, UNICEF, la Consilio d'Europa, la organizo d'america estatoi, cae aliai internaziai organizoi. Esperanto, cae la hegemonio de la Angla. Ec de la Angla, colonismo cae la economia regado de Osono, la angla lingvo disvastigis tra la mondo. Regi la Angla signifas pli grandan aliron al informoi, cae a la internaziai mercato. La landaui kiwui pleibone asimilis la angla, estes la naibare landaui de angluio, ki el nederlando, cae escandinavai landau. Ser la resto d'Europo, cae la mondo, espesas multai horoin da penado cae mono por reditium lingvon. La angla habas multa ennerregulazion, malfatzilan el parolon, nestas fonetica, multaiaroi cae mono de gazesti investitai por pobibusigin succesi. Xitiuling va hegemonio de la angla creas discriminazion cae malegaletsu. Char tigui kiwui et sias la angla, la angla habas avantajoen supertigui kiwui net sias gym. Ne nur civitanoi, perdas multe da mono e siai shparajoi por reditium lingvon. Ki un lagranda pleimulto ne mien regos, ser shtatoi ancao espesas multe da mono por si a educai sistemoi instruante la angla dun multai jaroi da instruador. Xitiuling este es la caso de esperanto. Ji estis el pensita per i ji universal la jep limbo, kai ji estis designita tiel maniere que ji estis rapide cae facile lernebla. En nur eta parto de la tempo, kiu estus neccesa por lerni a lian lingvon, uno puede regar Esperanto. Así, Esperanto puede ser prestado rápidamente y sin inversión, gracias a los nombres y pagos disponibles. De esta manera, la brecha entre todos los esperantos puede ser reducida al mínimo, pero fácilmente todos pueden tener el mismo nivel de regalo de Esperanto. Hoy en Hispano se aprende a la Francia. En el mundo parto, en la época, se aprende a la rusa o la hispana. Ahora, muchas personas aprenden a la China, ya que China es una gran potencia en el próximo contexto. Si o si indicas que, que van a estar ver que la angla funcías que el universal alingo, jodíau, no hay garantías que China es una gran potencia en el próximo contexto. La virtud de Esperanto. Uno, Esperanto, quien sucesa en la lengua. Algunos planes de lengua, no muchos, se han vivido hasta ahora. Y a ti, gracias a todos los hablantes. Por eso, Esperanto, que el universal alingo, juega una posición privilegiada, con muchas ventajas sobre la lengua. Para ver como nombre de los hablantes, Esperanto no tiene rivales, y que se le parece que China es una gran potencia en la lengua. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Y crea nuevos hablantes. Los hablantes también pueden ser combinados para crear nuevos significados. Así que pueden ver los hablantes perfectamente que podemos ver el siguiente cual. Por lo menos pueden crear un hijo y nosotros comprendemos esto sin problemas. Lleguemos solo sin traducciones permitidas que tengamos milos de abortos. Así que puedes leer la lengua en un tiempo más largo. Comparo con la ley. Esparado de los pesos y costos. La foriga de los grandes y costos de traducción y interpretación de lengua, y en la administración pública y en compañía, en la pública y privada sector. Como uno, conozco de los mismos valores. Esperanto, no es solo lengua. Lleguemos todos los valores. Esperanto, tenemos la idea interna. Tu idea interna de Esperanto relata a la espera de desvastar las cosas y las fronteras de la lengua neutral. Cuando los hombres estudian esto simplemente por la lengua de interés, y en este caso, la mayoría de los hombres se aproximan al esperanto alterna de lo que significan y representan. Y decía, creo, que la esperanto comporta concretos valores. Y el único que hace valores es respecto a la lengua diversidad. En el otro manifiesto, los principios de la esperanto movida son establecidos, intercambiados, democráticos, y la lengua diversidad. Esperanto, la lengua universitaria es una lengua universal. Lleguemos por el realismo de la lengua. Si esto es creyente, con el cielo es universal, si lo buscamos ser muy fáciles para aprender, y no creer más la lengua de la lengua. Si esto es importante al específico grupo, pero se te interesa a los chicos, y ofertas de la lengua intercambiados. Parolantos. En este caso, no se han atingido por la lengua natural. Todos los idiomas y los idiomas tienen un gran beneficio, superando los idiomas. Con esperanza, después de un tiempo más largo, todos estos niveles. Así se han atingido el comunicado y los idiomas y los idiomas. Esperando neutralizar la lengua. Más de la hegemonía de lengua, aparteando al específico hablando, esperando apenas que es neutralizar la lengua. Esperando que es presentada que la lengua no se pertenece a la nación. Se respecta la cultura y la diversidad. Se pertenece a los niños. Esperando que es neutralizar la lengua, creada con la selva, crea una lengua comunista, próximamente a las personas de todas las culturas. Esperando que es la plena eficiencia de lengua. La lengua comunista es la manifestación y la manera de evolucionar la lengua general. ¿Qué es lo que se dice en la lengua? La reto esprime sin y comunica en su propia lengua con las autoridades públicas. La reto es informada en su propia lengua de las autoridades públicas. y la reto esprime en su propia lengua de las autoridades públicas. y la lengua de las autoridades públicas. Esto significa que las autoridades públicas no deberían hacer grandes acciones para interagir en su propia lengua. Y también la reducción de grandes costes en la observación y aplicación de esas lengua de las autoridades públicas. De esta manera, la reto es interagir con las autoridades públicas en su propia lengua. Por lo que las autoridades públicas y las personas que hablan en su propia lengua, y las autoridades públicas y las personas que hablan en su propia lengua, la reto esprime con las autoridades públicas y las autoridades públicas de las autoridades públicas. La reto esprime educada en su propia lengua. La autoridad pública esprime en su propia lengua, y la autoridad pública esprime en su propia lengua. ¡Kbancam! ¡Pandam! ¡Pandam! ¿Pandam! ¡Pardono! Me piensas que estoy cerrado, y yo voy a decir que lo digo. Voy, Mónica. Yes. Y solita y villas, yo leo y leo palabras no, la de Nazca Limbo. Sé que el problema ya preterpasas la lengua en la sfera. Charte más por la foresta del educado que un chivo y homo y de las ritzas. Así que, gracias a la universa y a su preesperación en todo el planeta, las lenguas que existen ahora en muchas partes del mundo, y suficientemente en el libro que aplico a los que están aquí, se han hecho un pleno y eficaz. Concludo. Uno. Esperanto, ya esta es una lengua muy larga. ¿Cuál es la lengua universal? ¿Cuál es la lengua universal? ¿Cuál es la lengua universal? ¡Es la lengua universal? lenguas en el destino de la lengua universitaria, y en todo el mundo recibió la protección de las instituciones internacionales. La Gnosco de Esperanto, que es la lengua universitaria de los Estados Unidos, para tomar el proyecto que se utiliza a todos, instituciones, compañías y individuos. Este es también el trabajo de las universidades internacionales, con otras instituciones internacionales y organizaciones, y también el proyecto que rompe la resistencia de los Estados Unidos. 3. Porque el proyecto convertía a esperanza en una lengua universitaria, la colaboración de los Estados Unidos es necesaria por un poco de tiempo instruido en la lengua. Necesas convincir a los administradores públicos, por las grandes ventajas que se encuentran en la lengua universitaria, y, después de la convicción, efectivar la instrucción en esperanza en la lengua. 4. Diagnóstico significa que los derechos de los derechos de la plena eficiencia. 5. El proyecto interagir con las administraciones y las autoridades públicas en su propia lengua. 6. Recuerden educados, educados en su propia lengua, y también conozcan informes en esta lengua. 7. Realidades del momento en que existe la lengua universitaria, que todos conocemos en todas partes del mundo. 7. Gracias. 8. Gracias, Marisol. 8. La tempo estás perfecta. 10 minutos. 9. Estás muy muy matemático. 10. El modo. 10. Esperas. 11. Si... 11. Me aceleraste que lo tienes que ir y hacer en la lengua. 12. ¿Verdad? 12. ¿Verdad? 13. El día de la lengua del escenario. 14. Sí. 16. Bueno, 20. Sí. en Pauen, la demanda y el comentario. La demanda y transporte esos ideos a los esperantistas y a los políticos y los homos que tienen un poco para efectivizar esos ideos que los estados avanzan en esa línea. Sí, te he presentado. Vienes el capítulo en la hispana. Y también estos artículos en la hispana. Me concentrís en 10 minutos. Este es el capítulo. Mi experiencia es que es el capítulo en la hispana. Y la verdad es que las palabras no son las que tienen que hacer o no es el esperantismo. y que puede ayudar a que haya existido en lenguaje o minoritario en lenguaje. A mí me ayuda a tener un relato directo entre tus amigos, o casi lo malo, que es muy difícil para los capables de desarrollar los estudiantes, que le ofrecen a tus servos en lenguaje. Es una economía más eficaz, solo escribir y escribir ciencias y tecnologías, y más en Esperanto. Es decir, que es una de las personas que no son capaces de desarrollar Esperanto, y que no han llegado a tu cultura universal en Esperanto. ¿Tú me has dispuesto a hablar? No estoy hablando, ¿no? No estoy hablando. No estoy opinando. Sí, mi hija, mi hija, tengo un ejercito entre este video de Esperanto por Chiwi. Señor Marisol, ¿tú me has vivido el relato entre el proyecto de Esperanto, esperando esta lengua suficiente, y las lenguas y derechos de la Gepatria? ¿Tú? Sí. si me haces tal vez, no me haces, no me haces, no me haces nada, si me haces nada, ni la Gepatria lingua, la oficiala lingua en el Renéjo. Y en Esperanto. esta es la envidia en la iglesia. Exemplos se le aprende a la que patra limbo heime y le irás a la learnejo que le aprende se le estás en Latinoamérico y le aprende a la hispana. Que me piensas que tiene manera la que patra limbo está más protectiva. ¿Qué piensas que tiene manera la que patra limbo en estos amenazados? ¿Qué piensas que tiene manera la que patra limbo en estos amenazados? Gracias, Marisol. Me interesa demanda. Me interesa. 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 ¿No? ¿Bien piensas que twelve can dark variety and as you goies? ¿Hay un pointglomerado en las islas? ¿Qué piensas que generales? Bueno, respondo. Gracias. Buenas tardes, Roberto. Gracias, Dennis. Gracias. Mi mal consentas, Dennis. Sí, la Angla es un gran avantage económico. Sí, la Angla es un gran avantage. Sed, ¿quién me parólas? Y también me recuerdo la Angla. Sed, ¿quién me parólas con un ejemplo como el chino? Seguimos que ambas parólas crezcan en la misma lengua. Sed, eso no es verdad. Ser, por mí, lerni latinam, es un gran trabajo. Y por ellos, la malo, también. Entonces, es... Sí, 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 sí. Es que estás tan avantageando, por mí, para mí, mi lengua, mi lengua, cuando al día de la vida, sed, ver, eso no funciona. ¿Y piensas que, Marisol, también, ¿vuelas decir también? Gracias por ver el video.